Comenzó la obra de la red de gas natural para Ñiriguau. Ñiriguau es el único barrio de Inahuapi que no tiene gas natural y bueno, eso implica, ustedes saben lo que significa el tener que calefaccionarse con leña y demás, porque además nosotros con el plan calor tenemos casi todas las familias de Ñiriguau a las que les abastecemos de leña durante el invierno para que puedan calentarse y cocinar y demás, o sea, esto del gas natural es realmente muy importante, la verdad es que es una obra que está ejecutando la provincia, mi agradecimiento eterno a la gobernadora y al ministro de obras públicas que entendieron la necesidad de tener esta obra, la obra se demoró un poco el inicio pero hoy ya está en ejecución, así que bueno, yo espero que el invierno que viene todos los vecinos que puedan tener gas que lo hagan. La red de gas es una red troncal, que va por toda la avenida a primeros pobladores, por un lado hasta la escuela y por otro lado al loteo social. Todas las calles vecinales internas de Ñiriguau no están dentro de este proyecto, pero digamos, después avanzaremos para que todos los vecinos que viven en las calles internas también puedan acceder. En cuanto a turismo, nosotros recibimos un programa de Nación, Turismo Federal, y hemos realizado obras y estamos realizando obras con ese aporte. La verdad es que nos vino muy bien porque aprovechamos para identificar un poco a Dinahuapi con las letras corpóreas, la iluminación de esas letras. Estamos realizando toda la cartelería informativa, digamos, cartelería que indica cómo llegar a la playa, cómo llegar a la Secretaría de Turismo, con un diseño muy lindo. Ese aporte fue fundamental. Estamos reparando el barquito, el famoso barquito que tenemos acá. Lo reparamos a cero, se reparó el monumento a Caídos por Malvinas. Así que, bueno, se trabajó muchísimo y se están ejecutando todas estas obras que están relacionadas con el turismo. En la parte cultural, bueno, tenemos muchísimos talleres y estuvimos en Buenos Aires, en la FIT, estuvimos en reuniones también con el INAMU, con Cultura de Nación, en la Biblioteca Nacional, o sea, aprovechamos el viaje, hicimos todos los contactos y hoy están empezando a surgir los resultados de esas reuniones. Hay un proyecto que es la electricidad para el loteo social. Esa también es una obra, el loteo social es del año 2014. La gestión anterior hizo solo un sector, pero ya próximamente se inicia esa obra y es fundamental, más allá de que son 22 vecinos los que no tienen luz, no tienen luz, entonces se complica muchísimo.